Beneficios de la cúrcuma para desinflamar La curcumina, un colorante rico en polifenol es presente en la cúrcuma, bloquea uno de los factores metabólicos que promueven la inflamación, reduciendo los efectos de algunas enfermedades como la osteoartritis o el síndrome metabólico además, también tiene efectos beneficiosos en personas sin ninguna dolencia diagnosticada. La curcumina actúa como ibuprofeno natural, mejorando los síntomas de diversas patologías por su efecto antiinflamatorio y mejora el rendimiento físico. La evidencia científica ha demostrado que un tratamiento de un gramo diario de curcumina de 8 a 12 semanas reduce los síntomas de la osteoartritis y tiene un efecto similar al ibuprofeno en la reducción de síntomas. La curcumina contiene polifenoles, unas moléculas que actúan a escala celular en la inflamación y la oxidación y reducen los efectos de algunas enfermedades como la artritis, la ansiedad, los niveles elevados de grasa en sangre o el síndrome metabólico. También tiene efectos positivos en personas sin ninguna enfermedad diagnosticada como aumento del rendimiento físico, la concentración y la disminución del estrés.